Y miren esto nada más. Xochitl Galvez se hizo multimillonaria vendiendo gelatinas. Sandra Cuevas viajó por el mundo vendiendo dulces. No tarda Ricardo Salinas Pliego a decir que él lavaba coches en su colonia. Bola de falsos jamás han trabajado. Todo se lo han regalado los gobiernos corruptos. Y es que Sandra Cuevas al igual que Xochitl Galvez dice que para poder juntar dinero, para poder viajar a países externos a estudiar, ella vendía dulces. No, háganme el favor estos corruptazos. Ahora quieren engañar de que son multimillonarios y lo hicieron trabajando vendiendo tamales, dulces, gelatinas. Vamos a checar. Has dicho yo soy doctorante, tengo dos maestrías, he estudiado en 10 países. ¿En qué eres doctorante? Eres doctorante en Derecho. ¿Dos maestrías en qué y en qué países has estudiado? Sí, le explico. Cuando yo llego a la universidad, a la Universidad del Valle de México, cada año íbamos a hacer prácticas internacionales. Cada año. No es que yo fuera rica y me pudiera ir de viaje constantemente. Entonces, yo trabajaba todo diciembre y enero vendiendo dulces y me iba muy bien. De ahí formo yo mi primera empresa que se llama Dulce de Cerrita, que es una comercializadora de dulces. Vendía yo dulces y todo lo que juntaba de diciembre y de enero lo llevaba a la Universidad del Valle de México y pagaba mi viaje al extranjero. Ahí me dieron la oportunidad de hacer prácticas internacionales a China, a Panamá, a Colombia, a Cuba, Argentina, Uruguay, entre otros países. También me fui a estudiar a Estados Unidos, a Boston, pero no era porque fuera yo privilegiada. Es porque todo lo que yo ahorraba trabajando iba y lo pagaba y lo invertía en viaje. Pero qué historia tan conmovedora. No te sé mi cercaso. ¿Y de qué has vivido? Pues de muchas cosas. No vendí gelatinas ni tamales. Por eso no me hice millonario. Pero no te burles. Pero no te burles. No me voy a burlar si se está burlando del pueblo. No, no te burles. No, sí, cómo no. Ese es una patraña. Haces mal, haces mal. Un hombre inteligente como tú no se puede burlar de una mujer que se ha superado. A ver, ¿quién se burla? No, hombre, que ha robado. Que ha robado y tiene negocios al cobijo del Podemos. Si había una pandemia, pedían deuda. Si estornudaba a alguien, pedían deuda. Aquí ha sido cero deuda. Y eso no lo dicen. Nunca he visto un encabezado que diga. Estabilidad macroeconómica que yo creo que ni en el mejor de los años del neoliberalismo. Y no es poca cosa. Para quienes luego nos dicen incluso en esta... Y el Frente Amplio de los Corruptos da a conocer cómo va a ser la boleta para elegir a Xochitl o Beatriz. Y aquí van dinero de nuestros impuestos desperdiciados. En estos corruptazos. La doctora Claudia Sheinbaum le pide a sus simpatizantes que quiten todas las lonas de sus casas. Porque si no, no van a poder ser encuestadas. Porque hay una regla que dice que las casas que tengan publicidad no van a poder emitir su opinión en la encuesta. Para elegir al coordinador de la Cuarta Transformación. Y hoy quiero pedirles un favor a todos nuestros simpatizantes, compañeros, compañeras que nos han ayudado en todo este proceso. Que son muchísimas personas. Que si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme. Si tienen en su casa alguna pinta, que la pinten de blanco. Les voy a decir por qué razón. Porque a partir de la próxima semana ya empiezan las encuestas. Digo encuestas porque van a ser cinco encuestas. Una de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Y cuatro de empresas encuestadoras. Son alrededor de 10 mil viviendas que se van a encuestar. Y si ven una lona que tiene el apoyo, ahí en esa casa no van a encuestar. Se van a ir a otra. Entonces les pido por favor que bajen las lonas. Guárdenlas porque seguramente las vamos a volver a utilizar. Y Adán Augusto reitera llamado a la unidad y asegura que ganará la encuesta. Dice que va a ganar. El resultado lo va a favorecer. Vamos a checar el video. Los documentos, aunque sean precarios, para aquellos que acreditan su posición. Es un trabajo que seguramente nos va a llevar casi un año. Pero yo compito que se habrá de resolver. Ayer le dijo Marcelo Ebrard a Mario Delgado que vive en Fantasyland. Porque parece que no atendía las lejas de su equipo de campaña sobre las irregularidades impuestas. ¿Usted comparte esto? No, yo creo que el proceso se ha desempeñado en buenos términos de acuerdo a lo que el Consejo Nacional manda. Son 12.500 encuestas las que se van a hacer. ¿Usted confía en ganar? Totalmente vamos a ganar. El resultado nos va a favorecer. Nada más que a diferencia de otros que tienen una estrategia distinta. Nosotros venimos construyendo una marcha silenciosa. Del lado de Marcelo pareciera que no haber tanto consenso como usted parece. Ese no es asunto mío. Yo sigo exhortando a todas y a todos a que continuemos trabajando para garantizar la unidad del movimiento. Aquí no sobra nadie. Todos somos indispensables. Y lo indispensable es que vayamos unidos. Entonces si Marcelo pierde, lo llamaría a que se mantenga en el movimiento. Mira, por respeto a todos, yo no me pondría o no pondría ningún compañero en un supuesto como ese. Ya termina esta etapa. Pasado mañana es el último día en el que nosotros podemos hacer los recorridos. Y hay que esperar el resultado de las encuestas. Si repito una cosa, no son las encuestas esas que publican en el Universal, en el Reforma, en el Financiero, en Economista, en Latino, en Televisa. Esas son encuestas compradas. Nada más para que la que las paga o el que las pague se le mantenga en el ánimo arriba. La encuesta que cuenta es la del pueblo. Lo combatimos durante toda la vida al lado de Andrés Manuel López Obrador como para que ahora, pues, consecuentemos a nosotros. Quien haya tenido una responsabilidad, pues tendrá que pagar por su responsabilidad. ¿Le preocupa que si la gente haya visto manchada por este audio? No, porque nosotros no tenemos conocimiento de esa práctica. Si no ha sido a que se hizo público, pues no lo hubiéramos sabido. Pero es lamentable que esto ocurra y yo reitero, felicito a la gobernadora que entiendo ha separado ya de su cargo a la funcionaria involucrada. ¿Tiene el tema del posicionamiento de no me arrepiento? ¿Cómo? El no me arrepiento que dijo hace unos días. ¿De qué? En el caso de Tabasco. De Jalos, 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 Jalos. Mira, eso nada más está en la imaginación de ustedes. Yo lo repito. Hay un video. A ver, yo lo repito. Si yo voy caminando y te agreden porque me pulsaron con algo, pues la primera reacción es la de defenderse. Cualquiera lo haría. No maximice la cosita. Cualquiera lo haría. Eso cash tag. Abrazo y no pedazo. No importa. Cualquiera lo haría. Cualquiera defiende su integridad. ¿O qué? ¿Tengo que quedarme parado? No. Es una reacción. Es una reacción. Pero no magnifiquen la cosa. Lo que pasa es que ustedes todo eso lo utilizan con algunos aliados que ya después les diré quién. Para el guerra social es magníficamente. Muy bien, Adán Augusto. Dando buenas respuestas a todos estos temas. Sobre todo al tema del codazo. Diciendo que fue una reacción y que cualquiera le podría pasar. Ya se sabe cuál es el rostro del canijo que contrató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que esta persona que acaba de contratar Norma Piña era ni más ni menos que brazo derecho de Genaro García Luna. Así es el exsecretario de Felipe Calderón, quien ya ha sido Genaro García Luna, declarado culpable de traficar sustancias indebidas. Desde México hacia los Estados Unidos, utilizando su influencia como secretario de Seguridad Pública durante el periodo calderonista. Y bueno, pues resulta que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una información comprometedora y delicada acerca de Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Última hora, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, contrató a otro ex colaborador de Genaro García Luna, tal como lo exhibió esta mañana el presidente López Obrador. Se trata de Ricardo Márquez Blas. Ricardo Márquez Blas, considerado el brazo derecho de García Luna. Miren nada más. Quien durante el sexenio de Felipe Calderón fungió como director general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la corte, Piña, lo nombró coordinador de fortalecimiento institucional. Se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos y en carpetas de investigación, pidió López Obrador durante su conferencia matutina en Acapulco, Guerrero. No es la primera vez que Norma Piña mete a la corte a ex colaboradores de García Luna, encarcelado en Estados Unidos tras un juicio que lo declaró culpable de delitos de traficar sustancias ilegales. Pero eso no es todo, porque en mayo el presidente AMLO informó que la ministra presidenta contrató a Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora general de Recursos Materiales de la Policía Federal, bajo las órdenes de García Luna, y hoy labora como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. María Fernanda Casanueva de Diego es la otra funcionaria que la ministra presidenta de la Corte incluyó en su equipo de trabajo como secretaria ejecutiva de Administración en la Judicatura Federal. Pero antes, durante la etapa de García Luna, en el gobierno federal, fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y aquí está la imagen del brazo derecho de Genaro García Luna. Este es su rostro. Y esta es la imagen que el presidente López Obrador puso en conferencia matutina. Este es Ricardo Márquez Blas, uno de los más cercanos colaboradores del sentenciado Genaro García Luna. Y trabajaron juntos durante el sexenio de Felipe Calderón. Aquí la crítica es que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se supone que vela por eso, por la justicia. Hasta en su mismo nombre está. Y aunque este señor, al que están acusando de ser brazo derecho de Genaro García Luna, digamos, no tiene nada que ver con García Luna, con lo que hizo García Luna, digamos, está completamente limpio, completamente inocente, bueno, pero de todas maneras se mira mal que lo haya contratado Norma Piña, sabiendo su currículum y sabiendo el antecedente que tiene de haber trabajado de manera cercana con este señor que ya fue sentenciado en la Corte de Nueva York en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema en conferencia matutina el día de hoy y vamos a checar. Ninguna posibilidad de pluralidad. Todo es derecha. Y un conservadurismo de lo más atrasado y manipulador. Entonces, hay que tener cuidado porque seguro que el Reforma, como ahorita está en una campaña, no sé qué preocupación tienen. si yo ya dije quién iba a ser la candidata desde hace tres, cuatro meses, no sé qué está pasando, que están muy nerviosos. Y entonces, a todos los que no se suman, el Reforma los está golpeando. Creo que eso es lo que está pasando con el Movimiento Ciudadano. Reforma está. Puede ser que no está pegándole Reforma a Dante. Sí, porque lo está poniendo que Alcárez se llevó la mitad de todo. Ah, sí, es eso. O sea, como dicen ahí en mi pueblo, por algo será. Entonces, hay que verlo con cuidado. Vámonos. ¿Tienes el dato? A ver, de una vez. Y me mandaron el currículo. Ricardo Márquez Blas es colaborador. ¿Qué cargo tenía con García Luna? Estaba en el Sistema Nacional de Seguridad. Sistema Nacional de Seguridad. En el secretariado. En el secretariado. Era de los más importantes. Y los contrató, lo contrató la señora. Que básicamente, no sé qué cargo le dieron, pero es para seguridad y… La administración y la logística. Como ya no puedo hablar, nada más así, pura seña. Para esto. Acuérdense que esto es para que no escucho, no es por lo otro que están pensando ustedes. Pero miren, ahí están. Mañana va a ser ocho columnas. En todos los periódicos. Va a estar en el Reforma. Buenos días, presidente. Y bueno, eso que dijo al final de que mañana va a ser ocho columnas, esta noticia, en todos los periódicos, pues fue de manera sarcástica, porque en realidad ni siquiera lo van a querer reportar. Porque los medios, como ya sabemos, están del lado de estos canijos, del PRIAN, de la Suprema Corte, la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que el presidente acaba de subir un video muy importante, un anuncio para el pueblo mexicano. Vamos a escuchar. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Y bueno, aquí podemos ver que el presidente no es un simulador como Xochitl Galvez. Eso de primero los pobres lo trató de copiar Xochitl en un debate, ¿no? Ahora sí, que de a de veras, primero los pobres y no los cuentos que nos echan. Pero el presidente es quien en realidad sí está haciendo algo por la gente, por el pueblo de México, como lo estamos viendo aquí. Bueno, va a aumentar 25% la pensión. Va a pasar de 4.500 a 6.000 pesos el próximo año. Así que ya saben, esta gran noticia, este gran anuncio que acaba de lanzar el presidente López Obrador. Y vean esto nada más. Esta entrevista no tiene, pierde lo que dijo aquí Fernández Noroña. Escribe aquí la Catrina en Twitter. Veamos la arrastrada que le pone Fernández Noroña a Xochitl Galvez y cómo Adela Micha trata de defender lo indefendible. ¿Y de qué has vivido? Pues de muchas cosas. No vendí gelatinas ni tamales, ¿eh? Por eso no me hice millonario. Pero no te burles. No te burles, Noroña. No me voy a burlar si se está burlando del pueblo. No, no te burles. No, sí, ¿cómo no? Ese es una patraña. Haces mal, haces mal. Un hombre inteligente como tú no se puede burlar de una mujer que se ha superado. No, hombre, que ha robado. Que ha robado y tiene negocios al cobijo del poder. Pues sí se lo sacaron. 1.400 millones. No, ¿cómo no? Eso no es así. A ver, el pueblo trabaja. Mi abuela trabajaba como endemoniada. Vendía stanko, vendía bon. Hacía tandas. Hacía... No, hombre, hacía... Pero hasta lo que no. Y no se hizo millonaria. Pero qué madre se va a hacer millonaria. Pero usted nadie tiene derecho. No es que nadie tenga derecho, que no mientan. La gente no se hace millonario trabajando. La gente no se hace millonaria vendiendo gelatinas y tamales. El pueblo sería millonario todo. No, pero ella tiene su historia. Tiene su historia, claro. Y se vino a estudiar. Se vino a estudiar. Es ingeniera. Fue la primera mujer ingeniera. Su mérito de salir de una condición de modestia, yo no se lo voy a discutir. Que de ahí hacerse millonaria sea eso, hay un mar de estancia. No, 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 no. Pues si tiene contratos por 1.400 millones, pues yo creo que... A ver, si sepa, yo no sé si tú te pagas un seguro privado de 70 mil pesos mensuales, que es el ofertón que nos decía si lo hacíamos colectivo, ¿no? Ella dice que es de 130 mil. Yo, como diputado, no podría pagar eso. No podría pagar eso. Entonces, yo creo que... Por eso, por eso, por eso. Y las hizo al cobijo del poder. Ese es el tema. Porque sería legítimo que cualquier persona, pues con este sistema, con las reglas que este sistema tiene y con su habilidad para hacer negocios, haga negocio. Yo no estoy peleado con eso. Al cobijo del poder, hombre, era funcionaria del gobierno de Fox y le daban contratos a su marido. No me digas que eso es legal. Ah, qué bárbaro. Los hijos de que viven los hijos de López Obrador. Pues sí, de que viven, perdón. Y de que han vivido. Y de que han vivido López Obrador. Usted, ¿qué va a hacer? De hacer política. Pero la senadora Galvez nunca de negocio al cobijo del poder. Nunca de aprovechar que fuera funcionario y que se diera a sí mismo contratos o que le diera a su mujer o que le diera a sus hijos. Qué bárbaro que Adela Micha siga en la misma línea, ¿no? De defender a los corruptazos. Después de todo lo que hemos visto, todas las noticias que hemos visto de la corrupción que tienen, a Xochitl Galvez aquí la trata de defender, siendo que el presidente ya le sacó la corrupción de los 1.400 millones de pesos. Oroña muy bien en no dejarse vapulear. Y pues con ese estilo que lo caracteriza siempre, ¿no? Diciendo las verdades directamente, o sea, sin rodeos, sin dar indirectas, ¿no? Directo. Xochitl es una corrupta, Xochitl es una ladrona. Y lo más importante que señala es que el pueblo sería millonario si te hicieras millonario vendiendo gelatinas y tamales, ¿no? Como le hizo Xochitl, según. Y chequen, se dice que es ingeniera y que no sé qué. Chequen este videazo de las incongruencias de Xochitl Galvez. Vamos a checar. ¿Cómo se imagina el presidente que yo voy a querer quitar los programas sociales de los adultos mayores? Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Yo pude dejar de ser telefonista donde me pagaban 2.500 pesos mensuales, entrar a esta beca, tener un apoyo y convertirme en una de las mejores ingenieras de este país. ¿Cuáles centrales eléctricas se consideran exentos de un permiso de generación por parte de la CRE y cuáles sí lo requieren? En otras palabras, ¿cuál es el umbral de capacidad instalada a partir de la cual una central deja de ser generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala? Deme su respuesta en kilowatts. Un megawatt, mega es un prefijo, no sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Ah, bueno, es que si me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Es un prefijo del sistema internacional de unidades, y eso lo tenemos en la física. En otras palabras, ¿cuál es? Bueno, ahí tenemos a la mejor ingeniera, mejor ingeniera de todo México, ¿no? Que no sabe ni sumar y no sabe cosas básicas como el concepto del sistema métrico internacional. Que muy bien por esta otra, que yo me imagino que es ingeniera, que sí le supo y le cerró la boca ahí a Xochitl, ¿no? Otra incongruencia de Xochitl Gálvez es esta. Cuando el presidente López Obrador sacó el tema del dinero, los contratos, de los 1.400 millones de pesos, Xochitl Gálvez salió a decir que ella no temía por lo que le fuese pasar a ella, sino que lo que le fuese a pasar a sus hijos o hijas. Pues resulta que Xochitl Gálvez se ha llevado atacando a los hijos del presidente López Obrador. Ella sí ha expuesto, por ejemplo, a José Ramón y sí lo ha expuesto a peligro. Yo no tengo miedo a un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Y al principio lo que se ve es que Xochitl es la que está poniendo un cartel del hijo del presidente López Obrador ahí. Aquí está Xochitl, no es ella. Ahora imagínense que el presidente López Obrador haga esto, que se ponga a poner la imagen de los hijos o hijas de Xochitl Gálvez públicamente cuando no son funcionarios públicos, así como José Ramón no es funcionario público. Entonces es una incongruencia de Xochitl Gálvez. Ella sí puede exponer a los hijos de otras personas. Ah, pero si le toca a ella, ahí sí salen a llorar, ¿no? Típico panista. Bueno, como ya saben, Movimiento Ciudadano está siendo presionado por el Frente Amplio de los Corruptos para que se sume a Xochitl Gálvez. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso lo comentó. Hoy tronó AMLO este viernes contra la mafia del poder y la presión para que Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio por México con Xochitl Gálvez. No les va a alcanzar, dijo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo AMLO. No les va a alcanzar, porque el pueblo es mucha pieza. Tienen que empezar por aprender a respetar al pueblo. Les va a llevar tiempo, porque no es esa su costumbre. Ellos son muy clasistas, son muy racistas y menosprecian al pueblo. Pero la única posibilidad que tienen es de que empiecen a aprender a respetar al pueblo. O sea, si no lo hicieron en 80 años o más de 80 años que gobernaron, entonces, ¿qué esperanza hay de que lo empiecen a hacer ahora? Pues ninguna, ¿verdad? Entonces están acabados los del PRIAN. Si llegan a querer al pueblo, a sentir amor por el pueblo, como el amor que le tenía el general Cárdenas al pueblo, entonces sí van a poder gobernar el país. Es que ya este pueblo ha tomado conciencia, está muy politizado y ya no va a permitir que lo sigan robando. O sea, el presidente todavía se toma la molestia de darles consejos a los del PRIAN. Y estos canijos no lo toman, siguen en su bola de corrupción, en su bola de degenere, son una bola de generados. ¿Por qué digo que son una bola de generados? Pues miren esto, ¿no? O sea, los del PAN junto con los del PRD, junto con los del PRI, en una misma capirotada, ¿no? De corrupción, de excesos, de obscenidad. Hasta parece Sodoma y Gomorra, el frente amplio de la corrupción. O sea, PRD da espaldarazo a Xochitl y Galvez en el frente opositor. El día de hoy, Xochitl con los PRDistas. Que ya lo que queda del PRD es ahí, un minúsculo, es una hormiguita, ¿no? Y claro, están haciendo esto los del PRD porque quieren sobrevivir como partido, quieren seguir sacando recursos, quieren seguir robando y quieren seguir viviendo del erario. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy en la mañana subimos este video donde los PRIistas le estaban dando el espaldarazo a Beatriz Paredes. Prácticamente se estaban fregando aquí a Xochitl y Galvez, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Ya con esto! Pues para quien no haya visto ese video, es este que están viendo en pantalla. Ya que terminen de ver este, se saltan a este video. Lo voy a dejar aquí en la caja de comentarios y también en la descripción de este video para que vean completamente cómo es que los PRIistas no están dispuestos a dejarle así como así la candidatura a Xochitl y Galvez. Bueno, pues como les comenté, estuvo el día de hoy Xochitl y Galvez con los PRDistas y resulta, resulta que ahora Xochitl y Galvez es socialdemócrata y libertaria, igual que los del PRD. ¡Hágame el favor! Si es al revés, los del PAN son de ultraderecha, no son socialdemócratas, son megacapitalistas y es por eso que escuchamos que están en contra de los apoyos sociales, en contra de que la gente tenga oportunidades. Pues bueno, aquí vemos un juego político también, porque los del PRI ayer mostraron el músculo a favor de Beatriz Paredes, pues los del PRD aquí quieren hacer casi casi lo mismo, diciendo, ¡ah, nosotros te respaldamos Xochitl y Galvez! Pero la realidad es que estos señores no tienen la fuerza que tiene el PRI. O sea, el PRI es experto en mapacheo, relleno de urnas, en brazo de urnas, en carrusel, o sea, ellos son expertos en fraude electorales, saben cómo robarse una elección. Vamos a ver aquí lo que elijo Zambrano a Xochitl. Para que encabezes, decía, la construcción del Frente Amplio por México, ¿por qué nos identificamos tú y nosotros, los PRDistas, en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos? ¡Sí hay tiro con Xochitl para el 2024! ¡Sumemos! ¡Sumemos a todas las fuerzas y liderazgos del país que compartan estos propósitos con lo que aquí nosotros, y Xochitl particularmente, ha venido enarbolando. Por eso estamos aquí, para decirte que vamos contigo. ¡Viva el Frente Amplio por México! ¡Viva! ¡Viva la sociedad civil! ¡Viva! ¡Viva Xochitl Galvez! ¡Viva! Para que encabezes. Bueno, el presidente López Obrador ya le dijo, no les va a alcanzar. No les va a alcanzar, aunque sumen a Movimiento Ciudadano, no les va a alcanzar. Y vean, los panistas están tan paniqueados por lo que hizo el PRI el día de ayer con Beatriz Paredes, que ahora sale Marco Cortés, a celebrar de que el PRD está apoyando a Xochitl Galvez. Pero no les va a alcanzar, de todas maneras, porque el PRD, ¿cuántos puntos tiene en la encuesta? No tiene ni 10. Es el que está en último lugar. Pero bueno, este es parte de la desesperación, porque lo que hizo el PRI sí hizo que se preocuparan. Se les está tambaleando Xochitl Galvez. Y miren, así se le calla la boca, se le cierra la boca a un prianista. ¿Qué tienen en común el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de la Ciudad de México? Son obras emblemáticas del presidente. ¿Qué más? ¿Han sido atacadas? Sí. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? De acuerdo. Bueno, se han hecho con cero deuda. Cero deuda, ¿eh? Ha sido con los propios recursos que tiene el gobierno en su presupuesto. Eso no lo ha dicho nadie, ¿eh? Díganlo. Nosotros sí. Díganlo que sin cero deuda. Porque aquí nosotros, para hacer una refinería en Hidalgo, pedían deuda. Si había una pandemia, pedían deuda. Si estornudaba a alguien, pedían deuda. Aquí ha sido cero deuda. Y eso no lo dicen. Nunca he visto un encabezado que diga, estos malos proyectos, porque se la pasan diciendo eso, han sido con cero deuda. ¿Qué hule? ¿Está bien? Ven, le gané otra vez. No hay manera. ¿Por qué le gané? Pues si no estoy discutiendo. Y vean este video. Es una joya. Ciro Gómez Leiva está aceptando que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae buenos datos económicos para México. O sea, es Ciro Gómez Leiva a quien a cada rato el presidente sale a criticar y que, bueno, también todos los días Ciro Gómez Leiva sale a criticar al presidente López Obrador. Pues resulta que ahora le gustan los datos económicos que trae el presidente. Vamos a checar. Quinto año y estabilidad macroeconómica que yo creo que ni en el mejor de los años del neoliberalismo. Y no es poca cosa. Para quienes luego nos dicen, incluso en esta misma mesa, que no reconocemos nada. Como sea, ahí están todos los indicadores, todos los indicadores macroeconómicos, incluida ya la inflación. Después de la crisis, de la pandemia, de la invasión de Rusia, todos los indicadores macroeconómicos bajo control. Tipo de cambio, inflación, en fin. A mí me sorprende porque ya van varios días, de unas dos semanas para acá, que Ciro Gómez Leiva está diciendo verdades, ¿no? Ya dijo que Xochitl estaba inflada. Ahora sale con esto de los datos macroeconómicos que ni en el mejor año del neoliberalismo señaló. Y también con este tema, ¿no? De los jóvenes de Lagos de Moreno. Ciro Gómez Leiva salió a decir que el presidente no se burló de eso. Fue el único de estos de la élite, de la élite esta, de la comentocracia, del viejo régimen, que fue el único que defendió el presidente López Obrador. Dijo la verdad, Joaquín López, Óriga y los demás salieron a decir mentiras y atacar al presidente diciendo que se burló cuando no se burló en nada de eso. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, esta es la información. Espero que les haya gustado. Compartan este video para que más gente se entere de todas estas noticias tan importantes. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.